Uyama Yo tenía una mariposa de muchísimos colores. Volaba de rosa en rosa buscando de mil amores. Pero al llegar a mi huerto encontró de mis quereres. Yo no sé qué será que Uyama es sagrada, no sé, porque una casa que ya sólo es pura Uyama, diga Uyama. Yo sé que todas partes han visto eso. Y sin dejar de ser bien y nadie, le dije a usted, todo Uyama. Uyama, diga Uyama. Le rajaron la boca. Le cortaron los testículos. No le encontramos sino los dos fémurs, los dos de las manos. La cabeza no estaba. Ese mataba a la gente, era torturándola. A dolor. Le cogía los músculos, lo pasaba por aquí, y le jalaba y le sacaba carne. Cuando estaba en la finca, sí tenía, o sea, reses, ganado, vacas paridas. Nos queríamos como una familia, y lo que le pasaba al uno, le pasaba al otro. Aquí hay una parcela que se llama nomequito, que hasta lo quitaron del todo. Ellos comenzaron a llegar y haciendo amistosa a la gente, prometiéndole cosas que nunca cumplían. Entró un comando armado al predio, y mataron cinco compañeros. Dentro de eso estaba un tal Jolín Guillermo, la esposa, que estaba embarazada de mellos. Aquí vino el Estado, fue cuando vino con los paramilitares a masacrar la comunidad sin ser culpable de nada. A nosotros fue que nos tocó que pagar la guerra, y nos tocó que poner hasta la misma tierra, porque la tierra no la quitaron. La tierra mía, que era, ojalá vuelva a ser. vagina Isso. Acuna de es rodeos y pesando. Me creímos. A laaria. Per contento. Acuna de éxas. Producido. Producido. Gracias por ver el video.